una tarde empezando el día aquí con este hombre persiguiendo los patos vamos luego de aquí vamos a ver si vamos a tirar la bala a ver qué tal si agarramos algo a ver qué tal termina el día tenemos listo el botecito vamos con todo a ver qué tal nos va a estar tarde estamos esperando que lleguen los otros dos pescadores clean listo papá llegando al punto de tiradero con el sobrino y el chino por acá de espalda ahí firmando el cheque vamos vamos bien dale va a pegar un poco pero dale listo para afuera déjalo caer ya estuvo ya salí llegando llegando vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal nos va la marea está muy alta chaval demasiado alta estamos listos ¡Vamos! Se envió la nave ¡Vamos! ¡Vamos! El primer tiro Lo trae el sobrino, lo trae el sobrino, papá Lo trae, véalo, 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 cómo se le dobla esa vara Trae el plomo Cerrado el primero Falta que ver qué sea Vamos a ver, vamos a ver, ojalá que sea un buen rojito Un rojito especial ¿Qué es ahí, Chino? ¿Qué animal trae ahí, Chino? Es un dormilón ¿Qué es el dormilón? Ahí está, véalo, dale vuelta ahí Ahí está, de una va para el agua y le tratan a los negros Un tiburón ¿Te enseñas a tiburón? No, hombre, no, 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 no se puede Aquí una delicia En medio de las aguas Ajá Mire, papito A comer pollito, güey No, 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 no Gracias por ver el video.